Yo puse el esfuerzo y ella la desgana, yo el hondo silencio y ella la palabra, yo senda y camino y ella a la distancia, yo puse los ojos y ella la mirada, quise entre mis manos, detener el agua y sobre la arena, levanté mi casa, me quedé sin mano, me quedé sin casa, fui raíz oscura, ella tronco y rama, para que la cuenta del amor sumara. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo!